Vaya Nicolasa Que va donde la negra Nicolasa Esa negra lo cansó Con su ritmo tropical Ella sabe aplicar Cuando baila una salsa Si tú quieres mover bien Las caderas al bailar Nicolasa es cosa seria Cuando baila un rumbón Nicolasa yo la llevo pa' mi casa Nicolasa yo la llevo pa' mi casa Esa negra se pasó Es un lote de verdad Es una barbaridad Esa negra Nicolasa Esa negra lo cansó Con su ritmo tropical Que ya sabe aplicar Cuando baila una salsa Nicolasa Nicolasa Nico, 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 Nicolasa Esa negra si se pasa Nicolasa Nicolasa Yo 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 me la llevo pa' mi casa A la negra Nicolasa 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 Ella está de la rumba buena Oye, que ya negra Nicolasa Juegame Ay, que ya no me la llevo pa' mi casa Ay, lo cansó Nicolasa Ay, lo cansó Nicolasa Ay, en enero lo cansó Nicolasa Cuando baila la rumba suave Nicolasa 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 Esa que baila Nicolasa Ay, que bueno lo baila Nicolasa Va pa' la historia Mira la muchacha Se queda medio loca Nicolasa Nicolasa Ay, Nicolasa Vamos a huarachar Nicolasa Vamos a huarachar Nicolasa Para batirar Para rumbear Nicolasa Baila la rumba caliente Nicolasa Ay, vamos a gozar Nicolasa Vete a ver Nicolasa Nicolasa No, 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 no Nicolasa Ay, que bueno Nicolasa Mira que bonito Nicolasa Mira cómo vos A mí Nicolasa Vamos a vacilar Nicolasa Ay, papita Para la Nicolasa Patita Patita Al Patita Gracias.